¿Me pueden escuchar bien los que están en la distancia? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Puede que se escucha un poco abajo. ¿Me escuchan bien? ¿Mejor? No, porque todavía se habla muy bajito. ¿Me escuchan bien los que están en la distancia? ¿Me escuchan bien los que están en la distancia? ¿Me escuchan bien los que están en la distancia? ¿Me escuchan bien los que están en la distancia? ¿Me escuchan bien los que están en la distancia? ¿Me escuchan bien los que están en la distancia? Sino que más bien las entrevistas grupales deberían estar relacionadas más con el aspecto de características que los demás pueden compartir de nosotros sin ningún problema. Ejemplo, si yo hablo un segundo idioma o no. Ejemplo, si estudié y estudié y hasta qué posgrado tengo y qué experiencia profesional tengo. Ejemplo, ese tipo de aspectos, digamos que en una entrevista grupal son deseables de observar, pero también por la interacción que se da entre los participantes. Es decir, que en una entrevista individual de pronto se relaciona muy bien conmigo, pero en una entrevista grupal podemos observar cómo se relaciona con los demás. Entonces, en este orden de ideas, por eso decimos que la ficha técnica, en este caso de este instrumento, se privilegia la aplicación individual. ¿Vale? Perderíamos, si no lo hiciéramos de esa manera, hacerle seguimiento a cómo hace el ejercicio. Y eso es una desafortunada situación, porque como verán, es necesario, vale, vale, Gina, es necesario que podamos rastrear la evolución, el paso a paso, cómo lo hace. Entonces, la figura compleja de Rey, ustedes se la van a encontrar en diferentes instrumentos. Es decir, que la evaluación neuropsicológica infantil, por ejemplo, que es una batería de evaluación de perfil neuropsicológico, una de sus tareas es la figura compleja de Rey. Ahora, lo estamos viendo como instrumento aparte, para que ustedes noten que muchas veces hay tareas, que dentro de las cuales tienen su propio baremos, su propia manera de puntuar. ¿Cuál es la diferencia, entonces, de por qué utilizar la figura compleja de Rey como una herramienta de evaluación? Aparte, nosotros, con este instrumento, ganaríamos en términos de poder detectar problemas perceptivos o problemas motores. Es decir, que la interpretación de los datos, la interpretación de los fenómenos visuales, ¿cómo se encuentra en una persona? Si yo voy a hacer una evaluación para un cargo y quiero saber qué tan bueno podría ser esta persona para un cargo, digamos, como profesor. Podríamos decir que un profesor necesita rápidamente hacer lectura de los aspectos gráficos, notar si puso bien la nota, si puso bien el punto, revisar rápidamente aspectos visuales. En ese sentido, entonces, aspectos perceptivos o motrices son importantes en términos de que todas las actividades de lectoescritura, de nuestra cultura, dependen en gran medida de la maduración, del grado de madurez perceptiva y motora. Es decir, ¿qué tan rápido yo distingo una A de una B de una P de una D? ¿Qué tan rápido lo hago? Eso va a depender en gran medida también de, si tengo unos recursos para procesar la información y esos recursos son limitados, si yo los utilizo todos mis recursos en saber si esto es una B o una D, entonces voy a estar olvidando la idea del texto. No voy a estar entendiendo qué me quiere decir el texto. Por ende, si yo ya soy hábil en la percepción, puedo destinar recursos cognitivos para interpretar el texto. En ese sentido, entonces, decimos que es importante para un adulto este instrumento. La figura tiene tres principales características. La primera es que no hay, como tal, un significado evidente. Es decir, cuando nosotros vemos la figura, no decimos que es una casa, es un barco, es un avión, es una nave. No tiene un significado aparente inmediato. Entonces, la primera es una ausencia de significado evidente. La segunda es que se pueda realizar de forma gráfica de una manera sencilla. Es decir, que si yo elijo bien cuál es el primer dibujo que haré, para mí será mucho más fácil organizar la siguiente secuencia gráfica. Entonces, las personas con esquizofrenia, las personas con dificultades de atención, por ejemplo, no siguen el patrón que todos seguiríamos. ¿Cuál debería ser el patrón que todos deberíamos de seguir? Mirar la figura que nos permita organizar la mayor cantidad de elementos gráficos a su alrededor. Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a ver si aquí tengo la figura. Ahorita volvemos. Por ejemplo, si tenemos esta figura, ¿cierto? Entonces, esta figura, nosotros deberíamos de empezar por aquello que nos permite organizar todos los aspectos gráficos a su alrededor. ¿Por dónde empezarían ustedes? Por el exterior. Si tuviéramos que elegir, digamos, una de estas figuras, ¿por dónde empezarían? ¿Quiénes empezarían, digamos, por aquí? Ok. ¿Quiénes empezarían haciendo el rectángulo? Yo. Bien. La mayoría de personas, en términos de grado de madurez y todo lo que estamos hablando, empezarían por el rectángulo. ¿Sí? Porque el rectángulo permite entonces a partir de ahí empezar a organizar. ¿Vale? Entonces, hay personas que les cuesta identificar cuál es la figura por la que deben empezar. Entonces, hay personas que empiezan por esta, por esta o por esta. O les llama la atención esta. Un aspecto de la figura les causa, los encausa. Les llama más la atención. Bien. Entonces, volviendo a lo que decíamos acá, tiene una fácil realización gráfica porque nos da esas herramientas. O sea, si yo pudiera organizar la información visual, empezaría organizándola por figuras que conozco hacia figuras menos conocidas. Y una estructura de conjunto también, no lo suficientemente fácil como puede ser hacer una casa, es decir, que me exige un nivel de análisis, desafía mi percepción, desafía por lo tanto mi habilidad de coger esos elementos gráficos, fragmentarlos, identificarlos y luego nuevamente unirlos en un todo poder. En ese sentido, debo elegir, debo organizar mi actividad gráfica. ¿Vale? Visto así, pues uno diría, claro, significa por lo tanto que si ustedes no tienen la figura, por ejemplo, están trabajando en una zona rural donde, no sé, tenían la figura, pero de un momento a otro se les, no sé, en una inundación se les llevó la figura, pues, y se fue y tal. Y ustedes tienen que hacer el proceso de evaluación. La idea sería montar una estructura que tuviera en esencia estas ideas, estas propiedades. ¿Para qué? Para que con eso nosotros podamos decir, claro, ¿qué es lo que le estamos pidiendo al otro que realice? Estamos pidiéndole que primero, una estructura gráfica que no tiene sentido aparente, le encuentre sentido. Entonces, para poder hacer eso, necesita hacer un proceso de análisis y luego un análisis de, y luego un proceso de síntesis. O lo que diríamos, un proceso de gestal, de cierre. De coger toda esa información gráfica que es completamente incoherente y darle sentido. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros clarifiquemos algo. Y es que si bien esta tarea depende de dos aspectos importantes. Entonces, siempre, de una vez, están en segundo, pero de una vez. Siempre que ustedes van a hacer un proceso de evaluación, o siempre que ustedes están delante de una persona. Tranquila, dale. Entonces, dos procesos son los que están siempre dentro de esta tarea. Entonces, siempre que nosotros hagamos evaluación, pongamos a un niño, por ejemplo, va a caminar sobre una línea recta, ¿sí? Nosotros deberíamos de saber qué es lo que el niño requiere para poder hacer esa actividad. ¿Vale? Porque así, entonces, si el niño no la puede hacer, nos está dando información respecto a los dos procesos que se demandan en esa actividad. Entonces, para poder, para poder realizar esta actividad, necesitamos dos grandes procesos. Un proceso de actividad perceptiva. Como actividad perceptiva, indicaría entonces que estamos haciendo un proceso de interpretación. Aquí estarían los procesos de análisis y síntesis de la información visual. Ese proceso de gestalt, ese proceso que entonces diríamos, claro, yo cuando veo un rostro, lo descompongo en los elementos que lo componen, y luego hago una síntesis de esos elementos y digo, ¿es un hombre o es una mujer o es mi amigo, mi amiga, es un desconocido, etcétera? Ese proceso es un proceso de actividad perceptiva. Pero también es necesaria la memoria visual. ¿Por qué es necesaria la memoria visual? Porque en la memoria visual, si ustedes recuerdan, si yo les dijera a ustedes, ok, dibujen la figura en ese tablero o en su cuaderno con lo que ustedes recuerdan de esa figura. Entonces uno diría, bueno, tengo información visual de qué características tiene esa figura, puede que me falten detalles, pero tengo una idea de conjunto. En ese sentido, en ese sentido, si nosotros tenemos el modelo, ¿cierto? Se lo ponemos a la persona. Mira, vas a copiar esto en esta hoja. Tenemos el modelo. La memoria visual implicaría entonces que yo, al mirar ese modelo, pueda realizar la actividad y no estar todo el tiempo yendo a la hoja y volviendo a mi hoja, y así sucesivamente. Bueno, sino que yo pueda recordar. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que hay profesores que llenan el tablero, sino que en este momento no lo podemos hacer, pero llenan el tablero. Cuando uno está ahorrando, empiezan a decir, ¡Profe, por favor, no borre! O, en las diapositivas, ¡Profe, no pase la diapositiva todavía que no he terminado de copiar! Hay personas que tienen una muy buena memoria visual. Es decir, miraron la diapositiva y recuerdan lo que había en la diapositiva y están escribiendo sin necesidad de mirar. Hay otros que necesitan mirar para poderlo poner en el papel. Entonces, esta tarea es una tarea que depende también de la memoria visual porque, como decíamos ahora, ¿cuántos recursos cognitivos necesitamos? Destinamos recursos cognitivos a tratar de hacer análisis de la información, darle sentido a la información. De lo contrario, si tenemos una memoria visual pobre, prácticamente todos nuestros recursos se van a ir en términos de tratar de identificar qué es lo que estamos viendo. Si es un rectángulo, si como vemos líneas sobrepuestas, entonces no podemos identificar quizás la dirección de las líneas, ¿vale? Y entonces, ¿era la izquierda o era la derecha la inclinación? Si yo tengo una memoria visual baja, mis recursos van a estar pensando de decir, tengo que volver a mirar. En ese sentido, entonces, ok, cuando nos referimos a memoria visual, a lo que nos estamos refiriendo con memoria visual, es que nosotros tenemos un recuerdo de información visual. Ese recuerdo de información visual se ha establecido en siete, más o menos, nueve ítems de memoria. ¿Eso qué significa? Que ustedes fácilmente pueden recordar entre siete a nueve ítems aproximadamente de memoria visual, pero también se puede recordar memoria audioverbal. Pero esta tarea, como no es una de corte audioverbal, sino que es visual, entonces tendríamos una memoria visual. El compañero también está hablando de la memoria de largo plazo, es decir, toda la información que nosotros tenemos de índole visual. Por ejemplo, si yo les digo, dibujen la ermita, seguramente algunos de nosotros habremos visto la ermita y no necesitamos estar ahí presentes de frente para decir de qué color es la ermita. ¿Recuerdan de qué color es? ¿Blanca? ¿Azul? ¿Ok? ¿Como un... Blanca con azul. ¿Blanca con azul? ¿Ok? Entonces, fíjense cómo nosotros, bueno, obviamente no, no estamos googleando y buscando la imagen de la ermita. Podríamos hacerlo, podríamos verificarlo, pero el asunto que les quiero como señalar es que nosotros tenemos mucha información visual. Por ejemplo, si en este momento ustedes se les olvidara el cargador y lo necesitaran en este momento su celular, ustedes podrían llamar a sus papás, a sus amigos y decirles ¿Me traes el cargador que tengo debajo del escritorio? Porque recuerdan dónde estaba la última vez que lo dejaron ahí. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de memoria visual estamos hablando de el recuerdo de toda la información visual, pero también de la nueva información y esa nueva información sería siete más o menos nueve ítems. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si yo estoy tratando de recordar ítems visuales, vamos a recordar nuevos ítems visuales, cosas que nunca hayamos visto, por ejemplo, no sé si han visto cómo se escribe en mandarín o en en sumerio o en griego sus nombres. Ustedes dicen, bueno, hay unos signos gráficos que yo no reconozco, yo reconozco la A, la B, la C, pero no reconozco algunos signos gráficos de otros idiomas. Pues bien, siete más o menos nueve serían los recuerdos de nuestra memoria visual. Entonces, aquí lo primero que nosotros tendríamos que preguntarnos es si la persona falla, falla en la tarea y entonces aquí es importante precisarles algo que no les he dicho para que me entiendan un poco mejor por qué esa pregunta. La tarea se realiza de la siguiente manera. Le pedimos a la persona que en esa hoja dibuje la figura según el modelo que tenemos ahí colocado. ¿Vale? La persona le tomamos el tiempo pero no tiene un tiempo limpio. Desde el momento en que le decimos ¿entiendes lo que tienes que hacer? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? Listo. Comienza. Ahí empezamos a tomar el tiempo. La persona tiene el modelo y tiene su hoja y va haciendo la copia de la figura. A esa primera fase del instrumento se le denomina copia. Copia de la figura. ¿Bien? Está haciendo un proceso de copiar. ¿Listo? Ahora, luego de eso retiramos el modelo o sea escondemos el modelo y escondemos la copia y ponemos una nueva hoja en blanco delante de la persona y le decimos que en esa hoja en blanco dibuje lo que recuerda de la figura. ¿Vale? Entonces hay un primer momento de copia y hay un segundo momento de evocación. Por lo tanto si en el momento de evocación es decir sin el modelo y sin su dibujo y con solo la hoja en blanco si se equivoca allí en ese dibujo pensaríamos entonces que hay un mal desempeño que hay fallos de memoria. esa sería la pregunta y entonces ¿Por qué vamos a precisar aquí algo muy importante? Es decir si me han prestado atención a todo lo que he dicho en este momento présteme mucha atención porque es muy importante. La memoria depende del proceso de percepción es decir que si yo registro que la ermita es blanca cuando me preguntan ¿Cómo cómo es la de qué color es la ermita mi memoria me va a decir es blanca ¿Por qué? Porque yo la vi blanca por lo tanto en este proceso no es diferente si en el proceso de copia si en el proceso de copia por ejemplo omita estos puntos ¿Listo? Entonces ¿Qué deberíamos de decirle nosotros? ¿Le hace falta algo a tu dibujo? Y él mira y dice no, no le falta nada ¿Ok? Perfecto Así es como él lo está registrando viendo Entonces ¿Qué creen que va a pasar cuando él haga el proceso de evocación? Es decir que retiremos el modelo y retiremos la copia que él hizo Muy seguramente el proceso de memoria de él su dibujo va también a omitir estos puntos ¿Vale? Entonces lo que quiero decirles es que el proceso para que nosotros digamos hay fallos de memoria significaría entonces que en la copia hizo los puntos pero que en la memoria cuando en la base de memoria no los hizo los olvidó ahí hay fallos de memoria ¿Si? ¿Se entiende? O sea rojo amarillo verde ¿Si? ¿Se entiende? Ok Ok Bueno ahorita vamos con las preguntas que están acá en el chat un momentito Entonces dice cuando se refiere a memoria visual es lo que ya conocemos y dentro de esa memoria visual entra la de largo y corto plazo Si así es O sea nosotros tenemos una memoria de corto plazo que sería donde decimos siete más o menos nueve ítems nuestra memoria de corto plazo y lo que registramos por haber trabajado con esos ítems porque le decimos a nuestra memoria eso es importante lo necesitamos es nuestra memoria de largo plazo es decir nosotros nunca vamos a olvidar nunca olvidaremos aquello que sabemos que vamos a utilizar nunca olvidaremos a que somos alérgicos nunca olvidaremos quien nos hizo daño nunca olvidaremos quien nos hace bien en nuestra vida o sea no tiene sentido pues que si ella me da patadas a mí yo todo el tiempo me acerque a ella y le diga hola como estás que siempre va a recibir una patada de ella entonces evolutivamente hablando tiene sentido para nosotros que siempre recordemos lo que nos garantiza la vida por lo tanto en términos del aprendizaje diríamos como convencemos al cerebro para que esto no lo olvidemos entonces deberíamos de decirnos inmediatamente necesitamos indicarle a nuestro cerebro que esto es importante ¿cómo lo hacemos? tenemos que utilizar colores tenemos que ponerlo en la práctica utilizarlo y ver su importancia de lo contrario va a ser imposible que yo lo recuerde lo otro que dice profe cuando uno reconoce un ítem como podría ser una letra china pero no se recuerda su significado no se conoce como tal el que es también es una falla de información es simplemente una falta de información entonces el problema que está planteando el compañero tiene que ver Julián tiene que ver con una cosa es que yo identifique las características gráficas y otra que yo recuerde o evoque su significado es decir la semántica la categoría y ahí estamos hablando de dos procesos diferentes uno es la memoria visual para el reconocimiento de las características gráficas y otro la memoria audio verbal para recordar el significado es decir que yo cuando vea A recuerde que eso suena A veo la característica gráfica una bola un palito a la bueno del lado de ustedes sería a la derecha ¿cierto? a la derecha y yo veo esa característica gráfica y digo claro eso visualmente memoria visual es una A ahora memoria audio verbal suena A o significa A ¿bien? eso es básicamente lo que estamos hablando ¿te queda más claro Julián? tengo estas gafas súper empañadas sí listo entonces volviendo acá ok volviendo acá entonces por eso decimos por eso decimos que solo diríamos que hay fallos de memoria ¿vale? solo diríamos que hay fallos de memoria cuando cuando aquí es condicional se debe presentar una condición ¿cuál es esa condición? que en la fase de actividad perceptiva ¿vale? en la fase de copia por decirlo así no se omite no se omite el detalle que fue omitido en la memoria en la fase de memoria entonces si se omitió el rombo si se omitió una línea una diagonal etcétera pero si la encontramos en la actividad perceptiva entonces diríamos que hay una falla de memoria pero si la omite y le preguntamos ¿le hace falta algo? y me dice no, no le falta nada entonces diríamos que no es una falla de memoria sino que es una falla en la actividad perceptiva ¿se entiende? ¿se entiende? ¿sí? ¿más o menos? vale entonces es muy importante que nosotros fíjense la labor del clínico que loco ah bueno listo eso está está muy bien fíjense en la actividad del clínico la actividad clínica porque luego más adelante vamos a hablar de los enfoques entonces nosotros siempre nos debemos de preguntar cuando un paciente se equivoca es decir el motivo de consulta ¿por qué se presenta? ¿vale? y entonces tenemos dos momentos en la tarea un momento en el que tiene el modelo y hace la copia y a esa hoja le vamos a poner fase de copia y luego una fase en la que no hay modelo y no hay esa hoja de copia y él lo trabaja desde su memoria lo que recuerda y tú tienes los dos dibujos entonces tú dices ok ¿cómo yo hago para saber si el problema que tengo delante es un asunto de falla de memoria o es un asunto de actividad perceptiva? porque esas son tus dos hipótesis por eso ahorita que estamos en el segundo es digamos que menos alternativas trabajamos en dos alternativas o es un problema de memoria o es un problema perceptivo cuando estemos más grandecitos ustedes van a ver que hay muchas más variables yo me diría que hay que incluir en el análisis entonces si nuestro paciente si nuestro paciente omite una característica gráfica en la fase de copia diríamos que es un error de actividad perceptiva ¿vale? si nuestro paciente en la fase de memoria visual omite una característica del dibujo una línea un punto algún aspecto de dibujo que si dibujó en la fase de copia ¿qué nos está diciendo? que él si lo notó si lo vio si lo percibió pero en la fase de memoria lo olvidó entonces con esos dos elementos nosotros diríamos cuando en la fase de memoria omite un detalle que si está dibujado acá tendríamos una evidencia para decir que es un problema de memoria pero si omite un detalle acá y aquí vuelve lo omite no podríamos decir que es una falla de memoria sino una falla perceptiva es decir ese dibujo o ese rasgo gráfico no lo nota no lo puede percibir es como si no lo viera ¿listo? como si lo no notara entonces visto así nosotros prácticamente diríamos cogemos la fase de copia y la miramos ¿qué elementos faltan en esa fase de copia? sería como el primer paso y esos elementos que faltan los corroboraríamos con la de memoria si faltan los mismos elementos en la fase de memoria que en la fase de copia respuesta error de actividad perceptiva no los vio y como no los vio pues no los va a recordar pero si omite detalles acá entonces ahí diríamos hay errores de actividad perceptiva ¿vale? que eso también es otra situación porque es que a veces estamos habituados a pensar como que solo el ejemplo que el profesor nos da ¿no? y hay una tercera situación y es la situación siguiente hay errores en la actividad de copia es decir se omite algún rasgo gráfico ¿vale? y en la fase de memoria también se omiten características gráficas que fueron dibujadas en la fase de copia entonces uno diría tiene errores perceptivos ¿vale? es decir hay debilidades en su actividad perceptiva hay cosas que no está percibiendo pero también me perdí ok pero también pero también podemos tener un error de memoria entonces vamos a ponerlo vamos a ponerlo así porque a veces es mucho más sencillo así entonces tenemos este dibujo ¿listo? entonces vamos a colocar vamos a colocar voy a dibujar aquí entonces estamos en la fase de copia y entonces voy a simplificarlo supongamos que mi fase de copia tiene esta característica hago esto hago esto hago esto y hago esto esta es mi fase de copia solo dibujé esto ¿vean? entonces esto que está aquí sería mi fase de copia copia ¿vale? ahora en la fase de memoria podemos encontrarnos entonces un dibujo con estas características entonces voy a hacer un ejemplo es un ejemplo entonces tenemos tenemos fase de copia ¿cuántas líneas hizo? una dos tres y cuatro líneas ¿bien? esa fue su fase de copia ¿qué le lo vamos a comparar esta fase de copia con su fase de memoria? en la fase de memoria omite le vamos a hacer una dos y tres le falta una línea ¿cierto? en su dibujo entonces cuando le preguntamos a nuestro paciente si no si no lo tuviéramos delante y tuviéramos que calificarlo así esto que tenemos aquí esta omisión que tenemos aquí es un error de memoria ¿por qué? aquí estaba registrado pero aquí lo olvido ¿vale? entonces este tipo cuando se omiten gráficos dibujos elementos gráficos que fueron percibidos o sea nosotros no lo vamos a comparar bueno vamos a hacerlo vamos a pensarlo de esta manera como para que sea un poco más sencillo vamos a pensarlo así la fase de copia yo la voy a comparar con el modelo ¿vale? y ahí me voy a dar cuenta que errores perceptivos se presentaron entonces en este paciente por ejemplo omitió prácticamente todo lo demás ¿vale? entonces hay debilidades en su actividad perceptiva ¿listo? entonces la fase de copia la comparamos con el modelo y ahí nos damos cuenta si hay errores perceptivos o no los hay ¿listo? entonces lo primero que vamos a hacer en nuestro proceso de calificación ¿y si uno que se trata de un modelo en el modelo? ah pues eso eso es algo no y esa pregunta que hace la compañera no sé si la escucharon es si yo que estoy calificando omito algún detalle y dentro de las tareas que más tiempo toma calificar ¿vale? es esta ¿listo? ¿por qué? porque nosotros vamos a hacer análisis que ahorita les tengo que explicar lo que vamos a hacer es vamos a mirar elemento por elemento o sea vamos a calificar punto por punto significa por lo tanto que vamos a calificar esta cruz como un elemento individual y en ese elemento individual vamos a mirar dos condiciones pero ahorita primero me interesa que entendamos el proceso entonces la fase de copia la comparamos con nuestro modelo y ahí miramos entonces que omitimos que omitió el paciente y la hoja de calificación tiene el listado de elementos gráficos entonces eso me facilita a mí como evaluador por ejemplo decir digamos este es un elemento gráfico entonces supongamos que este es el número uno ¿sí? ¿sí? ajá ah ok ah bueno esa es una muy buena pregunta la parte de los colores la hacemos solo en la fase de copia ¿vale? más que nada nos importa la genética en ese proceso sin embargo sin embargo para la siguiente fase para que no sea como que tú digas ¿será que por estar cambiando el color se le olvida se le enlente es el proceso entonces yo quiero ayudarle y ayudarle entonces es que yo como evaluador voy a irle siguiendo el proceso entonces yo voy a decir empezó por el rectángulo eso fue lo primero luego siguió por el círculo luego por el cánculo y así sucesivamente yo voy haciendo el registro en mi hoja de observación entonces mientras que aquí en la fase de copia como él no tiene un tiempo límite y está digamos haciendo el proceso de análisis de esta información perceptiva pues nos concentraríamos en poderle decir ahora sigue con esto digamos que tú como evaluador puedes empezarle a decir sigue con esto apenas tú ves por ejemplo él llega y arranca pan hace esto pan 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 y se queda como mirando con qué seguir le pasas el siguiente color cuando tan 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 se queda un momento y arranca nuevamente pues que siga con ese color pero tú estás muy atenta cuando se detenga cambio de color o dices ok hizo primero rectángulo luego siguió con la línea diagonal izquierda ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? se me trabó no sé si cuando uno le pone sí dime sí 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 tengo que creo que forzado ok ok Gracias. Gracias. Bueno, la pregunta entonces ahorita es, ¿ya queda un poco más claro? Sí, ya. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, digamos que cada fase tiene su propio tiempo, entonces tú miras cuánto se demora en la fase de copia, cuánto se demora en la fase de memoria, ¿sí? Vale. Entonces, vení yo a mirar en el chat. Profe, una pregunta. ¿Sí? A ver si entendí bien, o sea, si en la fase de memoria visual omite algo del dibujo, ¿qué dibujo? Viéndolo y en la fase de copia lo olvido, ¿es un problema de memoria? Sí. Sí, en la fase de memoria, cuando tú has retirado el modelo y has retirado la copia, en ese momento, sí, es un problema, ya es un problema de memoria cuando omite algún detalle. Ah, ok. ¿Y si omite algo del dibujo viéndolo y sin verlo ya falla receptiva? Ok. Entonces, mira, para que no nos perdamos mucho, sería, tú en total vas a tener dos hojas como resultado del proceso. Entonces, en la primera fase, tú vas a contrastar el dibujo de tu paciente con el modelo y de ahí vas a sacar si tiene un error perceptivo o no. Es decir, si omitió algún detalle o no. Si lo omitió, diríamos que hay una falla en la actividad perceptiva porque no discrimina, no nota, digamos, esa característica gráfica, no la ve. ¿Vale? Y ya luego lo que vas a hacer es, una vez que has retirado el modelo y has retirado la hoja donde copió y le pones una nueva hoja, entonces, en esa hoja tú le vas a decir que dibuje lo que recuerda de esa figura que acaba de hacer. Y en ese sentido, en ese momento, cuando él termina, tú lo que vas a tener son esos dos dibujos y esos dos dibujos, entonces, tú los vas a comparar. Vas a comparar el dibujo que copió con el dibujo que hizo de memoria. Ya no vas a comparar con el modelo de la figura, el modelo que tienes de la figura. Ah, ok. O sea, comparo primero cómo él lo hace viéndole y después sin verlo. Exactamente. Entonces, ¿cómo descubres eso? ¿Cómo te das cuenta de cómo lo hace sin verlo? Vas a comparar cómo lo registró, es decir, fase de copia, lo vas a comparar con la fase de memoria. Entonces, vas a compararlo con los dos dibujos que él hizo. Y la fase de memoria, vas a empezar a mirar qué omitió dentro de su dibujo. Entonces, fíjense en algo. Si nosotros ya sabemos que nosotros omitimos, o sea, no vemos lo que no estamos buscando, como la tarea de contar el número de pases del equipo blanco. Eso lo miramos, el de contar el número de pases. No les voy a decir, les voy a mostrar un momentito para que, como un ejemplo para que entendamos de qué estamos hablando. This is an awareness test. How many pases does the team invite? The answer is 13. But, did you see the moonwalking bear? Go! Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque significa, significa que la única manera de nosotros saber qué es lo que percibe en este paciente, es con la fase de copia. Entonces, lo que queda en la fase de copia, sería para nosotros la forma en que nuestro paciente ve. En este caso, la figura compleja de red. ¿Listo? Por lo tanto, no significa que veamos lo mismo. Es decir, que puede no ver los tres puntos, que puede omitir la diagonal o la niña. ¿Vale? Por eso, la... Ah, sí, perdón. Ya, regresé. Entonces, por eso, la manera en la que nosotros nos vamos a... No, tranquila. A enfrentar, por ejemplo, a... La vida de nuestro paciente es con ese ejemplo que acabamos de ver. La única manera de saber si hay errores perceptivos es viendo cómo registra la información. Cómo la está percibiendo. Y entonces, la fase de copia sería la manera en la que nosotros podemos decir, ok, así es como él ve. Que omita detalles, que no los omita. Igual, esta es su manera de ver el mundo. Ahora, si yo quiero ver problemas de memoria, yo no lo puedo comparar con el modelo. Lo que tengo que comparar es con lo que él dibujó. ¿Sí? Lo que él dibujó. Porque es en el dibujo de él donde yo puedo observar, ok, esta es la manera como ve el mundo. Ahora veamos cómo recuerda eso que él vio. ¿Bien? Y entonces, así... Ok, es una muy buena pregunta. Y de hecho, eso pasa. O sea, uno creería que no pasa y pasa. ¿Escucharon la pregunta? Lo que dice la compañera es... No, pero no se encuentro. Vale, no, claro. Lo que dice la compañera es que... ¿Qué pasaría? O si puede pasar, que en la fase de memoria aparezca un... Por ejemplo, el rombo. El rombo en la fase de copia no lo dibujó. Pero en la fase de memoria apareció. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Cómo lo podemos interpretar? Y entonces la compañera dice... ¿Será un problema perceptivo o será un problema de memoria? ¿Vale? Y entonces la hipótesis que ella plantea... Si lo ponemos en términos de lógica detrás del proceso... En la fase de memoria aparece. Pero en la fase de copia no. Entonces, seguramente puede ser más la hipótesis de la compañera. Un error perceptivo. De percepción. Es decir, toma tiempo procesar la información visual. Cuando la tiene que copiar, se le dificulta. Cuando ya tiene un tiempo para organizar esa información... Ah, olvidé esto. ¿Vale? ¿Vale? Y es un muy buen apunte clínico. Entonces, en ese sentido... La figura compleja de Rey les va a permitir a ustedes, de forma simple... Creo que es el instrumento más amigable, pienso... Para que les pueda dar una experiencia de evaluación. De evaluación. Entonces... Por eso hablamos de... De estas dos dificultades aquí. Voy a mirar el chat un momentico que veo... Actividad, actividad. ¿Nos escucha bien? Gracias, profe. Cuando... Ok. No me quedó clara la parte de los colores. Entonces, la parte de los colores... Es básicamente un proceso que nos ayuda a nosotros, como evaluadores... Para poder saber por dónde empezó y por dónde terminó. Cuál es como el proceso que siguió. La genética. En ese sentido, usamos los colores para ayudarnos a nosotros. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos los colores. Y si él arranca con el color, digamos, azul... Él puede elegir el color con el que quiere empezar... Y nosotros, a continuación, ir pasando los colores. ¿Cuándo pasamos los colores? Los pasamos cuando la persona ha terminado una ejecución. Ha terminado y está mirando con qué seguir. Cuando notamos eso, pasamos el siguiente color. Continúa con este. Y así sucesivamente. Como decía la compañera... En la fase de memoria... Nosotros podríamos, para no enlentecer el proceso... Indicar nosotros en la hoja de observación... Cuál fue el paso a paso. O sea, primero el rectángulo, segundo, tercero... Y así sucesivamente. ¿Listo? Cuando mencionaste que tomamos el tiempo en relación de... ¿Cuánto se demoró en la fase de copia y la fase de memoria? ¿A qué hacemos alusión? ¿Se demora mucho en la fase de memoria? ¿Significa algo? ¿Es algo normal? ¿O qué? Sí. Nosotros en la tabla de baremos... ¿Qué es una tabla de baremos? Una tabla de baremos es... ¿Dónde se ha hecho el proceso de análisis de una población muy grande? ¿Dónde se les ha puesto a realizar estos ejercicios? Entonces tenemos población normal y población con afectaciones perceptivas o motoras. Y en relación al tiempo que se demora esa población y en relación a lo que dibuja y a lo que omite, entonces nosotros vamos a poder asignar un punto o una puntuación. Eso significa que nosotros tenemos una puntuación normalizada, que es una puntuación que se saca de manera natural, directa, y es donde aparece el error que la compañera estaba mencionando. Y es, yo evaluador, estoy mirando y me doy cuenta que si no conté, no puntué el rectángulo, pero él sí lo hizo, pues entonces le estoy restando un punto que sí tendría. Y por lo tanto, esa puntuación natural es donde nosotros en primera instancia debemos de ser muy cuidadosos. que todo nos dé, que cuando estemos sumando, tomemos en cuenta todos los puntos. Entonces, si vamos a tener una tabla con la que vamos a comparar los tiempos de ejecución. ¿Vale? Vamos a comparar esos tiempos de ejecución. Entonces, resaltarles esto, no todo es una habilidad de memoria. ¿Por qué? Porque el nivel con el que ustedes almacenan, que tanta información almacenan, depende en gran medida del sentido que le dan a esa información. Ejemplo, las fases de la mitosis. ¿Se acuerdan de las fases de la mitosis? ¿Vale? ¿Yo cómo me aprendí las fases de la mitosis? Entonces, con una canción o un acrónimo, que en últimas termina siendo un poco grotesco, pero pues esa fue la manera en que mi papá me enseñó las fases de la mitosis y nunca se me olvidaron. Es, prometo meterle a Ana la telofase. Entonces, uno dice, prometo profase, meterle metafase. A Ana, anafase, la telofase. Y ahí están las fases de la mitosis. ¿Sí? Nunca se van a olvidar. ¿Por qué? Porque uno dice, ok, tiene significado para mí. En ese sentido, el grado de almacenamiento que nosotros le vamos a dar, es el grado de significado que ustedes le dan a las cosas. Si ustedes solo se limitan a copiar lo que yo digo, sin darle significado a las cosas, va a ser muy complicado que ustedes puedan evocarlo con significado. Entonces, este aspecto que está aquí de inteligibilidad significa la intencionalidad, en últimas. Es decir, el grado de sentido o de intención que tiene algo para mí. Por lo tanto, si yo no puedo ver la estructura y cómo se relaciona entre sí, difícilmente yo va a poder evocar. Es decir, si yo percibo de manera indistinta, como que estas líneas van por su cuenta y este círculo va por su cuenta y este rectángulo va por su cuenta y no puedo ver la estructura y sus relaciones entre sí, que este rectángulo me permite darle un orden, un sentido al mundo, difícilmente yo lo voy a poder evocar. Entonces, por ende, en gran medida, el proceso de memoria visual depende del grado de percepción del paciente. Entonces, toda la figura compleja tiene la característica de que son ininteligibles y el proceso de percepción es un proceso de darle sentido. En últimas, el proceso de desarrollo perceptivo de un niño, de un adulto, en últimas es darle sentido al mundo. O sea, nosotros nos desarrollamos perceptualmente ¿para qué? Para darle sentido a lo que vemos, a lo que escuchamos, está la voz de mi madre, está enojada, esto es un carro, esto es una pelota, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, básicamente, esto es lo que sucede con la figura compleja. ¿Qué es? Es así, sin significado, es desconocida, hay muchos elementos, o sea, prácticamente es un caos y luego yo tengo que intentar darle sentido, darle relación a esos elementos entre sí. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a mirar que la elaboración perceptiva, ¿qué sería? La actividad perceptiva que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si yo no he trabajado mucho con el lápiz y papel, es decir, nunca me he enfrentado a tareas de copia de figuras, no he trabajado mucho con crayolas, con lápices, con actividades gráficas, entonces yo puedo tener una elaboración perceptiva insuficiente, porque no tengo suficiente práctica, no tengo suficiente conocimiento de cómo debo proceder, por dónde debo empezar. El método, en últimas, es una secuencia lógica, un paso a paso, primero, segundo, tercero, y muchas veces entonces necesitamos esta fase, por eso es importante, y por eso se dice que utilizamos figura sencilla de 4 a 6 y figura más compleja para más edades, porque tenemos más tiempo de práctica. Entonces, los que tienen menos tiempo de práctica, entonces vamos a simplificar la tarea. Entonces, en este sentido, este método de cómo se hace la copia de un dibujo complejo, se forma, se practica, ¿listo? Por lo tanto, un niño que le va mal, no es que está perdido en el mundo, no es que ya de por la edad, ya, echémonos a llorar, sino es el grado de maduración a la fecha. Entonces, necesitamos intervenir, ¿qué? Los procesos perceptivos, el método, ¿cómo lo hace? ¿Qué debe de dibujar primero, qué segundo, qué tercero? Diferenciar también, algunos sujetos pueden también, en la copia de la figura compleja, presentar algún tipo de anomalía neurológica. ¿Qué nos referimos con esto? Si en la historia clínica ustedes encuentran, por ejemplo, sufrimiento fetal, baja oxigenación, hipoxias, embarazos pretérminos, o sea, niños prematuros, siete mesinos, ese tipo de cosas, normalmente va a aparecer en el dibujo, o sea, va a aparecer en la dificultad para poder hacer esa copia de la figura compleja. En ese sentido, nos permite diferenciar algunos sujetos que les falta método, o sea, les falta práctica, de aquellos sujetos que pueden tener alguna alteración neurológica. ¿Bien? Bueno, igualmente, en el DSM-5, se le denomina, digamos, no decimos discapacidad cognitiva, pues ya no decimos retraso mental, sino que decimos, como está señalado acá, es un trastorno del desarrollo intelectual que va de leve, moderado, hasta severo. En ese sentido, ¿Qué es el desarrollo intelectual? Trastorno del desarrollo intelectual. ¿Sí? Trastorno del desarrollo intelectual y tenemos tres niveles de impacto sobre ese desarrollo intelectual. El leve, el moderado y el severo. Ese desarrollo intelectual se puede ver afectado por enfermedades congénitas. Autismo, síndrome de Down, Down, por ejemplo, pueden causar el Zika, también, puede causar la figura B, básicamente, nos está planteando un momento distinto del desarrollo. Entonces, por ende, vamos a utilizarla en niños entre los cuatro y los siete años, aproximadamente, como punto de corte. Entonces, la figura B, la figura B, vamos a ver, yo creo que ya la tengo aquí después de, vamos a seguir con la presentación. Entonces, es el material, ¿qué va en el instrumento? En el material, nosotros vamos a encontrar el manual de la prueba, vamos a encontrar la lámina, sea la forma A o la forma B, realmente es prácticamente una sola lámina, lo único que cambia es que por un lado tiene la forma A y por el otro la forma B. La hoja de anotación, entonces, ahí vamos a encontrarnos en la lista de registro de los elementos. ¿Qué elementos son complementarios? Miren que tenemos la opción de solo lápiz y ya, no color, o podemos utilizar lápices de colores. Cronómetro, por lo tanto, nos sirve, nos sirve el análogo, nos sirve el que tiene las 12 y tiene el secundero ahí andando, no nos sirve. Tenemos que utilizar sí o sí un cronómetro, hojas blancas, completamente blancas. Voy a mirar el chat un momento a ver si veo que hay creo que preguntas. Ok. Sí. Entonces, procedimiento que vamos a utilizar. Si se fijan que tenemos un curso, un curso que si ustedes dicen bueno, profe, vamos a hacer una actividad práctica, la actividad práctica pues nos denota nosotros preparación de lo que vamos a hacer en términos de la implementación. Entonces, vamos a realizar dos actividades, una fase de copia y una fase de reproducción de memoria. ambas las vamos a calificar por separado, o sea, ambas nos requieren para nosotros tiempo de coger elemento por elemento y calificarlo. Tanto si hemos utilizado la figura A como si hemos utilizado la figura B, tenemos dos fases copia y no si si puedo enviarles estas diapositivas. Entonces, esta es la figura A, entonces vamos a mirar el procedimiento con la figura A, luego vamos a mirar el procedimiento con la figura B. Bien, y el tiempo pasa. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar el modelo? El modelo, vamos a colocar el rombo a la derecha del sujeto de manera horizontal. Entonces, significa por lo tanto que si vamos a evaluar a la derecha del sujeto, significa que así es como deberíamos de ubicar tal como está aquí. Bien, delante del sujeto. Vamos a entregar entonces la hoja de papel blanca y cinco o seis lápices aproximadamente de colores distintos y vamos a iniciar con la instrucción verbal. ¿Qué quiere decir esa instrucción verbal? La verdad es que ustedes, yo sé que no se la van a aprender, o sea, no porque no puedan, ni siquiera los de décimo, ni siquiera yo lo hago al pie de la letra, ¿vale? O sea, no es que, no es por un asunto de ustedes, están en segundo y no se lo van a aprender, no, es realmente que entendamos el sentido de idea que no se nos puede pasar por alto, que no podemos no decir, ¿listo? Entonces vamos a mirar lo que nos dice el manual versus lo que nos puede salir, ¿listo? Entonces, la instrucción verbal dice, aquí tenemos un dibujo y su tarea consiste en copiarlo en la hoja que le he entregado, no es necesario que la copia sea exacta, pero sin embargo es preciso prestar atención a las proporciones y sobre todo no olvidar ningún detalle. no hace falta si les voy a compartir las diapositivas, no hace falta que se apresure demasiado, comience con este lapicero, entonces ahí dice lapicero, pero lápices de colores, está bien, no profe, que tengo marcadores y ese día en el video y tal, o sea, lo importante, lo importante es que podamos hacer seguimiento a la secuencia gráfica. Entonces, ¿qué no se nos puede olvidar en esta instrucción verbal? Indicarle, aquí tenemos este dibujo, tu tarea es en esta hoja en blanco que tienes aquí, hacerlo lo más parecido posible, intenta que no te falte nada, recuerda que no es importante que te quede bonito, o sea, no estamos evaluando qué tan bonito, qué tan feo es y tómate tu tiempo, ¿vale? En esencia, eso, que nos salga diferente, igual, idéntico, etcétera, pero en el fondo es, trata de hacer lo más parecido que puedas este dibujo en esta hoja, ¿listo? Trata de no omitir nada y recuerda que no es importante que te quede bonito, estamos evaluando qué tan bonito es, ¿listo? Que no te falte nada, entonces en ese lado la perfección es una idea que sería perfecto, ¿cierto? Sí, bueno, pero entonces aquí otra vez vuelve a aparecer pregunta, a ver, miremos, así ya, listo, entonces, pasamos un lapicero del color e iniciamos el cronómetro directamente, discretamente, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? No significa entonces que ustedes saquen el celular, lo pongan allí y empieza el cronómetro y la persona vea el cronómetro ahí andando, sino que la intencionalidad es que ustedes puedan, donde lo vayan a hacer, pues, normalmente como va a ser muy seguramente virtual, pues, ustedes lo pueden tener a un lado y cuando le vayan a decir a la persona, ¿tienes alguna pregunta? ¿vale? No, no tengo ninguna pregunta, listo, entonces, cuando quieras empezar, empieza, apenas veamos que la persona, bueno, hay que ser importante también señalar, porque es que a veces esperamos a que la persona ponga el lápiz en la hoja para marcar el cronómetro, no, inicia desde el mismo momento que nosotros le acabamos de dar la instrucción, le acabamos de preguntar, ¿tienes alguna pregunta? ¿no? Bueno, comienza, apenas yo digo, comienza cronómetro, ¿vale? Porque yo me puedo quedar mirando la hoja, procesando la información visual, por donde voy a empezar, ta, 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 todo eso se tiene en cuenta en términos de tiempo, ¿listo? Ok, eh, entonces, aquí pues está pensado para que ustedes le puedan ir pasando los colores y tal, pero pues en la virtualidad ustedes muy seguramente difícilmente le van a poder decir al paciente cambia de color, ¿no? Porque el paciente está en su cuenta, ¿listo? Al terminar entonces le pasamos, bueno, ¿sí? Hasta que completemos el número de colores distintos, pero esto es más la genética, si no podemos hacer esto, recuerden, muéstrame con la camarita el dibujo para yo poder ver cómo lo estás haciendo, ¿no? Y entonces poder decir, bueno, si no alcanzo a ver la figura, o sea, no alcanzo a ver qué es lo que está dibujando, yo puedo decir, está en el, en qué sector del dibujo está. Entonces, inicio en el sector izquierdo del dibujo, de izquierda a derecha, en la parte superior, va en ese sentido, pero todavía no alcanzo a ver porque la cámara no me deja ver, porque está tapando con la mano los zurdos, sobre todo, cubren mucho el dibujo, entonces, es importante eso, ¿no? Que podamos medianamente hacernos una idea de por dónde, por dónde inició y por dónde terminó. Eso es más que nada para nosotros, para la interpretación, o sea, nos ayuda en la interpretación, que si no lo pude ver, no lo pude hacer de esa manera. Igual, nos vamos a sentar es analizar punto por punto, dibujo por dibujo, sino que nos ayudaría siempre el aspecto genético, el desarrollo. Entonces, ¿por dónde empiezan la mayoría de sujetos? La pregunta que les hacía hace un momento, la mayoría empieza, ¿cierto? Por el rectángulo. Los niños o personas con retraso mental, ¿por dónde inician? Nuevamente, inician en sectores que son completamente irrelevantes para poder completar adecuadamente la tarea. Es como si un estímulo les llamara la atención. Nuevamente arrancan en la figura del rostro humano y ponen en vez de un punto caritas, agregan detalles o repasan también. ¿Cuándo conviene interrumpir para pasar a otro color? Lo que mencionábamos. O sea, en términos del manual, cuando la persona termina, pasamos a otro a otro color. El proceder primitivo y poco racional, ¿qué hacemos nosotros? Una vez que ha terminado, digamos, supongamos que hace el dibujo que hice yo. ¿Sí? Ese es un proceder muy primitivo y muy poco racional. ¿Vale? Faltaban muchos elementos, habían como errores de ubicación de las líneas. ¿Vale? Estaba muy tergiversado el asunto. Entonces, nosotros le podríamos decir a la persona que sí puede hacer mejor su dibujo. Es decir, una primera copia y nosotros miramos y decimos, bueno, eso parece como, digamos, la persona tiene 30 y parece un niño de 4 o de 3. ¿Vale? Entonces, podríamos preguntarle a la persona si podría realizar su dibujo. Esa sería como la orientación. Nosotros podemos ayudarle. Podemos decir, por ejemplo, ¿por dónde podríamos empezar para que te quede mejor ubicado los demás elementos de tu dibujo? ¿Sí? Por ejemplo, si la persona ya es mayor, ¿verdad? ¿Sí? Y no a un adulto, digamos, un adulto mayor con Parkinson? ¿Sí? 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 Bueno, no, no, no. Entonces, eso puede ser porque cuando estaba más ni la de no se se enroló de manera perfecta el motor, o sea, pues, que hicieran pues, con esta relación y su parte de los de asuntos. Ok, sí, digamos que lo que nosotros vamos a mirar es que en esa historia del desarrollo motor, vamos a mirar si hay posibles explicaciones a por qué dibujó, cómo dibujó, porque lo que hace la prueba en últimas es detectar ese nivel de madurez, es como si tomaras una fotografía al resultado de lo bueno y lo malo que te pasó en tu vida respecto a la conducta motora y a tu conducta perceptiva. Y en ese sentido, si yo no tuve escolaridad o no tuve alguien que me estuviera orientando respecto a diferenciación de formas, colores, características principales, semejanzas, diferencias, a nivel perceptivo pues voy a tener inmadurez, seguramente, y lo mismo a nivel motor, ¿sí? Entonces, claro, nosotros cuando vemos la fase de copia en un estado de desarrollo pues bastante paupérrimo, bastante primitivo, pues entonces lo que podemos hacer, normalmente esto se presenta más que nada en pacientes con discapacidad, o sea con deterioro, deterioro en el desarrollo. En ese tipo de pacientes es muy típico que ustedes lleguen a utilizar esto, es muy raro y muy poco usual que ustedes con amigos de ustedes, o con primos, o con los que vayan a participar en este proceso, les llegue a pasar. O sea, que el dibujo, que la calidad gráfica sea primitivo, que la forma de iniciar sea poco racional, o sea, normalmente uno tiene un proceder lógico, arranca por lo más fácil hacia lo más difícil, no por lo más difícil porque se vuelve muy complicado. Entonces, si vemos esa forma de proceder, le vamos a decirle a la persona que si puede realizar un mejor dibujo. Si la persona no logra realizar un mejor dibujo, nosotros podríamos acompañar esa realización del dibujo haciéndole estas preguntas. ¿Por dónde deberías de empezar? Para que cada detalle quede mejor ubicado. ¿Vale? Entonces, yo podría indicarle con mi dedo, señalarle, con lo que en esta partecita, las líneas que te ayudarían a ubicar mejor el resto del dibujo. Si es un niño pequeño, entonces adaptamos el vocabulario para su comprensión. Entonces, en ese sentido, si estamos utilizando esta tarea con un niño de cuatro años, ¿qué le diríamos? En términos de instrucción. Trata de hacerlo lo más parecido posible. Trata de no omitir nada, que no te falte nada. ¿Listo? Cuando estés listo, ¿tienes alguna pregunta? No. Listo. Comienza. Y iniciamos cronómetro. Si el dibujo es poco usual, primitivo, etcétera, y creemos que lo puede hacer mejor, podríamos preguntarle, ¿podrías hacer una mejor versión de este dibujo? No, no, pero no. En el caso de superaduría, ¿quién se haría con el dibujo? Bien. En el caso en el que repetimos, tomamos los dos tiempos. De la primera versión, ¿cuánto tiempo? Y vamos a prácticamente a tener tres dibujos al final, donde podríamos mirar un poco de la primera versión a la segunda versión, si hubo mejorías con ayuda. Porque en últimas lo que nos sirve a nosotros es saber qué necesita nuestro paciente para mejorar. Entonces, cuando hay ayuda del lenguaje, por ejemplo, con ustedes, indicándole por dónde empezar, por dónde debería empezar para organizar mejor, si notamos que hay una mejoría, pues esa sería una recomendación también para las intervenciones posteriores. Ok. Una pregunta. ¿Sí? Pues no sé si ya lo habían preguntado, pero digamos, si la persona no comienza por, o sea, por el lugar donde la gente usualmente lo hace, que es como por el rectángulo, sino que, digamos, empieza por el rombo, o por el triángulo que queda a la derecha, pero lo hace bien, ¿qué pasa ahí? Vale, vale. Digamos que diríamos que su manera de proceder no es la forma habitual de proceder, pero finalmente no afectó el resultado de la tarea. ¿Vale? Es decir, nosotros estamos evaluando un poco cómo esta persona está procesando la información visual y la manera de procesar esa información visual nos está indicando que, en términos de resultado, no afecta el resultado, hay una buena copia, pero que su manera de iniciar es una manera poco habitual. En ese sentido, no tendríamos que decir que hay una imposibilidad perceptiva. ¿Ustedes escucharon la pregunta del compañero? Decía, básicamente, el compañero, ¿qué pasa cuando una persona arranca por un lugar poco usual, poco racional, pero termina siendo un buen dibujo? Es decir, arranca por el rombo y finalmente el producto es un buen dibujo. ¿Cómo lo puntuamos en ese caso? Entonces, lo que decimos es que nosotros analizamos dibujo por dibujo, es decir, el elemento gráfico, el rombo es una unidad gráfica que vamos a calificar de forma independiente. Y así para todo lo demás. Pero entonces diríamos, finalmente la percepción gráfica no está, digamos, con dificultad, pero tiene una estrategia diferente a la que habitualmente se utiliza. ¿Qué insumos nos pueden indicar a nosotros para un futuro? Eso lo podemos utilizar en términos de, por ejemplo, hay estudiantes que literalmente pueden estar en estos momentos no copiando, pero sus resultados son muy buenos. Contradicen absolutamente todo lo que no pensaría. En términos de, un estudiante debería de copiar, debería de participar, preguntar, estar presente, ¿cierto? Pero puede pasar. O sea, puede pasar. Entonces, en ese sentido, en esta tarea no es la excepción. Tenemos personas que pueden hacer la tarea de formas distintas. Lo importante es que vamos a calificar unidades gráficas de forma independiente. Cuando las personas corrigen, cuando las personas, digamos, ponen una línea de más, cuando las personas omiten alguna característica y luego dicen, ay, me faltó esta y la marcan. Esos son indicadores para nosotros, para desatención, para impulsividad. Es decir, la planeación de la actividad. Me salté un elemento y luego lo recuerdo. Entonces, podríamos pensarlo como en ese sentido. Cuando la persona ya no hace correcciones. Es decir, nosotros le preguntamos, por ejemplo, qué elemento, si tu dibujo está completo, ya terminaste, tu dibujo está completo. Sí, y sabemos nosotros que hay errores allí. Si todo eso significa que la persona no hace corrección, entonces, nos estaría indicando es sobre su capacidad de percepción, su nivel de madurez perceptivo. Bueno, esto es importante que nosotros lo tomemos en relación a la edad. ¿Por qué? Porque la práctica juega un papel importante. Es decir, si yo nunca he estado expuesto a tareas de análisis perceptivo complejo y me ponen en una tarea de estas, pues seguramente mi desempeño no va a ser muy bueno. Entonces, yo no podría decir que hay, digamos, como un deterioro, un retraso, ¿vale? Tenemos que mirarlo un poco en términos de ese nivel de experiencia. La verificación, entonces, nosotros la vamos a... Es decir, ¿cuándo calificamos? No calificamos inmediatamente. Calificamos cuando ya tenemos los dos elementos de las dos fases. Tanto la de memoria como la de copia. Entonces, es importante esto porque nosotros diríamos, es un niño de cuatro años, ¿qué características gráficas podemos esperar? Es un adulto de 80 años, ¿qué características podemos esperar? La reproducción de memoria, que es importante, muy importante, que no pasen más de tres minutos entre la fase de copia y la fase de memoria. Entonces, si ustedes están haciendo fase de copia y el paciente les dice, uy, me tengo que ir. Les toca, en la siguiente sección, volver a hacer fase de copia. Pues no puede pasar más de tres minutos. ¿Por qué? Porque el elemento gráfico que hay es bastante complejo. Imagínense que pase, entonces, media hora y yo les digo, ¿se acuerdan de la figura? Dibújenla. Es muy complicado poder evocar las características gráficas de toda la... Las preguntas que hacen, ¿cómo suelen pagar su... ¿Algo? ¿Esta información sería que nos la... ¿Cómo se puede hacer que... Sí, vemos que nos serviría... Eso nos serviría para interpretar la forma en la que realiza la tarea, los resultados. ¿Digamos que... Sí, no, va a ser de rellenar solo el espacio. Pensando en lo que les decía al principio, que para familiarizarnos con los pacientes, pues uno tiene una fase de preparación, poder conversar tranquilamente, que ustedes se sientan cómodos. Entonces, creo que ayuda mucho la estructura. Una entrevista más estructurada puede ayudar a calmar un poco los nervios. O sea, que yo diga, primera pregunta, tal. Respuesta, sí, no. ¿Sí? Ya. Ok. Así, muy puntual, muy específico. Y luego vamos entonces a la aplicación del instrumento. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos acá? Entonces, clave, no olvidar tres minutos. Tres minutos como máximo. En esos tres minutos, entonces vamos a sacar, al pasar de esos tres minutos, entonces, ¿qué puede pasar? Termina la fase de copio y inmediatamente yo le puedo decir, bueno, sacamos una nueva hoja, retiro todo, retiro el modelo, retiro... Le digo, bueno, ahorita vas a realizar la copia en esta hoja en blanco. Sí, lo que te acuerdes, te vas a dibujar en esta hoja en blanco. Se toma tiempo. ¿Sí? Profesor, entonces, si digamos el niño, en la fase de copia, uno ve que está iniciando por un lugar que no es, pues, como que va a afectar el resultado del dibujo. ¿Uno le dice que empiece por el lugar más conveniente, en este caso el rectángulo? ¿O no se le dice nada al niño? Vale, suena muy buena pregunta. Cuando sucede eso, no sé si escucharon todos. ¿Allá atrás escucharon? ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Escuchaste? ¿No? Decía la compañera que si un niño empieza por un lugar diferente al lugar habitual de iniciación, si nosotros deberíamos de interrumpir la ejecución del niño, para indicarle por dónde debería de empezar. Entonces, como dice la compañera ya, decimos no. Solo vamos a hacer las preguntas de orientación, o vamos a indicarle por dónde empezar, una vez terminado ese primer producto. Si ese producto que encontramos es un producto irracional, una forma de proceder un poco lógica, como esa que estamos encontrando allí, pero acompañado, para que no nos quedemos con lo que decía el compañero anteriormente. Y es, yo puedo empezar por otro lado, pero mi ejecución es buena. Por lo tanto, no importa. Entonces, tenemos que tener, es una ejecución completamente inmadura. Pues prácticamente no sabemos qué. Como he dicho, cuando ustedes ven el dibujo dicen, eso es un rectángulo, eso es un rombo, eso es un círculo. No saben muy bien qué es lo que dibujó el niño. ¿Vale? Es como si cogiera, hiciera garabatos. ¿Listo? Entonces uno dice, ¿qué es esto? En ese tipo de productos es donde nosotros decimos, ¿podrías hacerlo mejor? ¿Podrías hacer mejor esta copia? Y podemos entonces ayudarlo a qué? Indicarle cuál debería de ser el punto de inicio. ¿Cuál sería la estructura o el dibujo? ¿Por dónde? O las líneas por las que deberías de empezar, para empezar a organizar todo el dibujo. Entonces fíjense que utilizamos líneas. ¿Cuáles son las líneas que vamos a utilizar? Tomamos el tiempo desde que inicia, el proceso de copia hasta que termina. Bueno, entonces tenemos tiempos distintos por cada dibujo, cada tiempo independiente. Bueno, entonces, aspectos un poco más técnicos. Una de las primeras funciones cognitivas son las noxias. Las noxias, esto que tenemos acá, es un proceso de conocimiento. La noxia es conocimiento. Por lo tanto, la percepción es un nivel de conocimiento. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es de noxias visuales. O sea, él está conociendo por la modalidad visual. Lo que vamos a explorar es un poco cómo está conociendo por la modalidad visual. Profe, una pregunta antes de que siga. Claro. No te pregunté antes porque había Uyacá, pero digamos, si el paciente es un niño de 4 o 5 años y el primer dibujo que hace es feo, o sea, no se puede reconocer muy bien, y entonces yo le pregunto que si lo puede hacer mejor. Y él vuelve y lo hace, pero vuelve a ser feo o no se lo puede entender porque las capacidades de él son así. Entonces, ¿qué se hace ahí? Vale, nosotros vamos a calificar ese dibujo, ese mejor producto, como la mejor versión, digamos, que tomaríamos. Entonces, calificaríamos, no vamos a calificar los dos dibujos, sino que vamos a elegir cuál de los dos vamos a calificar. Solo una vez, solo una vez. ¿Por qué? Porque en la segunda versión, cuando le decimos, puedes hacerlo mejor, tiene la ayuda nuestra, además. O sea, nosotros le vamos a decir por qué líneas deberías empezar para que puedas organizar mejor el dibujo, por dónde podrías seguir, y así sucesivamente. Vamos a ir como acompañando un poco, pero no vamos a dibujar por él. ¿Listo? O sea, solo es indicarle por dónde empezar y por dónde continuar, y ya. Y además, ¿Llegar toda la cura exactamente? ¿O no es la felicidad? ¿Pero le añade algo que no estaba? ¿No es la felicidad? Vale. Cuando se agregan elementos que no estaban, cuando eso sucede, en todas las tareas de evaluación se le llaman intrusiones. Entonces, tú empiezas a decir cuántas intrusiones tuvo el niño. Entonces, o el adulto, cuando estemos en cualquier elemento. Las intrusiones implica entonces ¿qué nos indican a nosotros como psicólogos? Que no puede focalizarse, no puede inhibir un estímulo que le llamó la atención, que quiere poner, pero que sabe que no está, o que no reconoce que estaba, que no estaba en ese dibujo. Entonces, una intrusión, si yo, por ejemplo, lo tomáramos, creo que es más sencillo en términos de memoria audioverbal. Si decimos, por ejemplo, repetir mango, pierna y boca, una intrusión sería que yo dijera, por ejemplo, al repetir, no sé, pie. Pie no estaba en esa lista original. Lo mismo pasa con este asunto visual. Una carita feliz, una línea de más, ese tipo de cosas pueden pasar. Todo eso que se agrega además serían intrusiones. Entonces, la intrusión es un indicador de funcionamiento ejecutivo, es decir, del grado de yo regular mi conducta, qué tanto puedo yo regular mi conducta. Entonces, las intrusiones y las perseveraciones, que es otro concepto que más adelante vamos a ver, pero sí, yo no quiero llenarlos tanto de información. Entonces, solo intrusiones, solo intrusiones, intrusión, entonces sería incluir algo que no está en la lista original, sea visual o audioverbal. ¿Listo? y ahorita vamos a mirar entonces qué significa. Entonces, para para que nosotros sacamos el proceso de calificación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Como les decía, ¿qué se necesita para poder hacer esta tarea? Entonces, se necesita un proceso de conocimiento visual, como es necesaria una actividad, o sea, yo necesito organizar esa información activamente, lo tengo que hacer para poderlo dibujar bien. Entonces, esa es una actividad que implica jerarquía, indicar cuáles son las formas más importantes de este dibujo y cuáles son las menos importantes, para yo poder entonces organizar toda la estructura gráfica. y este ejercicio de colores, o si yo estoy haciendo mi observación de por dónde empecé o por dónde siguió, ¿cómo está haciendo la actividad el sujeto? Bueno, ¿qué elementos nosotros vamos a evaluar? Entonces, en esta, en este, digamos, en este punto en particular, nosotros deberíamos de considerar que, si bien es un test que nos permite diferenciar el grado de madurez perceptiva, también es importante entonces que empecemos a mirar cuáles son esos elementos que vamos a revisar dentro de la calificación. Entonces, hay distintos tipos de copias que se van a realizar. El primero es una construcción sobre el armazón. Bueno, aquí es más que nada cómo se dio, cómo se construyó lo de los procesos de variamación, es decir, cuántos sujetos participaron, de qué edades participaron en ese proceso de construcción, qué elementos nosotros debemos de considerar al momento de la calificación. Primero, creo que el dibujo más importante para nosotros es el dibujo de copia, porque el dibujo de copia, como les mencionaba hace un momento, nos indica cómo registró el proceso, ¿sí? Es decir, la forma como ve las cosas, ¿listo? Entonces, también vamos a mirar el grado de corrección, es decir, qué tan preciso es esta persona, si cuenta las líneas, si no las cuenta, si lo hace al ojo, ¿listo? ¿Qué tan detallado es? Y el tiempo, y ese tiempo lo vamos a redondear al alza, ¿qué quiere decir eso? Que si el tiempo es 60.3 al alza, sería 61. Siempre lo vamos a llevar hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba, y no es como que, ay, profe, está cercano a 0.5 y entonces, no, es siempre nos pasó, lo llevamos al siguiente punto. Bueno, entonces, la puntuación máxima son 36 puntos, es decir, cada, cada, significa, por lo tanto, que hay 36 unidades gráficas, por decirlo de alguna manera. Bueno, no hay 36 unidades gráficas, sino que, nosotros también vamos a calificar el tamaño, la ubicación del dibujo, para poderlo hacer. Entonces, vamos a tener dos elementos de calificación. El primero, si la figura es correcta, eso que significa traducción castellana. Le vamos a dar, si está correcta, significa que está bien ubicada, y además, que hay, o sea, es idéntica, mejor dicho, ustedes dicen, es igualita. Si ustedes notan que hay alguna alteración, ejemplo, vamos a ver si tengo ejemplos aquí, bueno, aquí están las distintas unidades gráficas, entonces, este está como número uno, ¿cierto? Aquí, pero digamos que empezamos a realizar esto, pero decimos, está correctamente ubicada, supongamos que él o ella dibujó esta unidad gráfica, en vez de dibujarla aquí, la dibujó aquí, ¿vale? Es idéntica, pero no está bien ubicada, entonces, no podíamos dar dos puntos, máxima, tres puntos, sino una puntuación más de un punto. En ese sentido, entonces, la precisión, por ejemplo, esta línea que está aquí, supongamos, creo que es más claro aquí, esta, arranca en el ángulo, ¿sí? En el ángulo de la película, ustedes me están escuchando, no es cierto. Entonces, estamos diciendo, estamos diciendo acá, para que, estamos hablando de este uno que está aquí, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a coger unidad por unidad, por eso se demora tanto la calificación, porque es coger cada partecita del dibujo y calificarlo. Le vamos a dar dos puntos, si está ubicada correctamente y si además es precisa, ¿vale? Eso serían dos puntos. Entonces, errores que se pueden presentar, que está bien ubicada, ¿vale? O sea, está aquí, pero hay error de precisión. ¿Qué puede ser un error de precisión? Que este cruce que está aquí, no lo hace aquí, lo hace más abajo, lo hace más arriba, ¿vale? Entonces, está bien ubicado, pero le faltó precisión, un punto. Y, el peor escenario es que no esté ni bien ubicado, ni sea preciso, o que no esté presente, que esté ausente, lo omitió. Si lo omitió, cero puntos, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que ustedes empezarían a decir, ok, nos tocaría entonces empezar, unidad por unidad, a revisar las diferentes formas de calificación. Entonces, este es el número uno, este es el dos, y lo mismo, tenemos que revisar si está preciso, ubicado. Entonces, errores de precisión que pueden pasar, que el rectángulo, en este rectángulo, por ejemplo, la línea se traslapa, sigue derecho. Entonces, esta línea, digamos que sigue, se pasa un poquito hasta acá, ¿vale? Entonces, podría ser un error de precisión, no de ubicación, o que no cierra adecuadamente, que, bueno, se vería abierto un poco. Entonces, aquí tenemos la hoja de anotación, ¿listo? Ustedes creo que, los que están virtual, yo creo que ven mejor esto que los que están presencial, ¿cierto? Se ve horrible, se ve súper mal. Entonces, espérenme un momentico, yo voy a finalizar aquí la presentación, un momento y... Un momento y... Entonces, fíjense los criterios de puntuación acá, ¿listo? Entonces, dos puntos para una precisión buena, ¿sí? Si lo puede hacer, lo puede hacer. No, digamos que lo que, lo que en últimas vamos a explicar es cómo termina la matura, ¿listo? Pero entonces, si recordamos las de los sentidos anteriores, lo que decíamos es que una persona que corrige, nos está indicando que puede deberse ese error a la impulsividad, es decir, no planeó hasta dónde iba a llegar y se pasó, y luego corrige. Entonces, errores de concentración, de atención, de impulsividad, puede ser eso y lo vamos a incluir dentro del análisis. Pero en la calificación, nos quedaremos con el producto, que es lo que dibujó y eso es lo que vamos a calificar. Entonces, una puntuación de dos puntos significa que tiene en ambos lugares está adecuado. O sea, es decir, en el lugar que es, y se parece muchísimo a el modelo original. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? Que tengamos errores de memoria. Que perceptivamente yo lo vea bien ubicado, pero cuando lo recuerdo, lo recuerdo que era una T, no una cruz. Eso puede pasar y es un fallo de memoria. No un fallo. De precisión. ¿Están contentos con esto que van a hacer? ¿Con esto que van a hacer? Sí. ¿Sí? Sí, Kitschik. Sí, me lo dicen porque, porque, porque se los pregunto, porque, digamos que me parece un poco tedioso esta parte, ¿no? Esta parte porque uno dice, o sea, es como, como, yo quiero ir a la práctica para saber si entendí o no entendí, mejor dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque son las 11 y 17. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es importante, si quieren, que los que están aquí presencial puedan hacer el proceso de aplicárselo al compañero que tienen cercano, al lado. Los que están virtual, si quieren, pueden hacerlo también con ustedes, con una persona que está con ustedes, si están solos, pueden escribirle a uno de los compañeros que está conectado y hacer el proceso de valoración. Pero, se los digo es porque la idea es que antes de aplicar, antes de aplicar, ustedes lo hayan practicado previamente. Es decir, compañeros, compañero, es decir, todo lo que nosotros le vayamos a pedir que una persona haga, ¿listo? Primero nosotros debimos haberlo hecho. No es posible, éticamente hablando, ¿vale? Que yo haga una intervención o haga una evaluación que yo desconozco. ¿Listo? En ese sentido, entonces, ¿cómo hacemos para involucrarnos, para despertarnos, para motivarnos, para que esto nos queme por dentro? haciéndolo. Entonces, es necesario que lo hagamos. Esperen un momento que vi algo. Ah, listo. Lo hacemos en ambos. Lo hacemos tanto en la fase de copia como en la fase de memoria. en ambos vamos a hacer la calificación. ¿Listo? Entonces, es importante, voy a seguir, pero es importante entonces que lo practiquemos. O sea que si nos da el tiempo ahorita para hacerlo, genial, pero quisiera como que nos vayamos como con la idea pues de instrumento. Entonces, precisión. la precisión entonces estaría entendida como literalmente que ustedes dicen estaba muy parecida. O sea, es como una fotografía muy precisa. ¿Listo? Cuando hay errores, por ejemplo, hay una pequeña abertura o la línea, la línea que se traza no está en el centro, profe, no está en el centro, está como tres milímetros porque hay estudiantes que son así, profe, es que yo medí y está tres milímetros a la izquierda. No hace contacto por dos milímetros. Entonces, el asunto de la precisión lo que quiere decir, si bien el manual nos va a indicar cuáles son los criterios para juzgar algo como preciso, preciso, la idea es que la primera impresión que nos causa sea como la que vamos a utilizar. Si tenemos dudas, una duda razonable es como vemos una abertura, vemos un traslape, un traslape es una línea que pasa, que se duxtapone, entonces vamos a mirar el manual, vamos a decir, bueno, vamos a confirmar si le pongo un criterio perfecto o imperfecto, ¿Listo? Falta lo vamos a mirar, pero en esencia entonces es entender, calificamos precisión, calificamos localización, ¿Cero? Sí. Profe, qué pena, una preguntita, durante la evaluación debemos tomar apuntes y eso te lo enviamos a ti o simplemente observar y pues al final hacer como la calificación. Sí, nosotros, la vez que ustedes tomen apuntes, absolutamente tomen esos apuntes, pero no pensando en son para el profesor, sino son para ustedes y poder ayudar a calificar ese instrumento. En ese sentido, la tarea que nosotros tenemos delante es una tarea que es un desafío, pero vamos a hacerla juntos, es decir, vamos a traer nuestras, estas son las ejecuciones de nuestros pacientes. profe, en el punto número 6, el rectángulo pequeño o el rectángulo grande tengo una inquietud, no sé si es un error de precisión o no, ¿vale? Eso puede pasar. Entonces, todo lo miramos, todo lo calificamos, todos aprendemos. Ah, ok, ah, bueno, este es un error de precisión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque algo, yo doy pruebas en séptimo, pruebas 2, la última clase que ustedes ponte pruebas y allá, digamos que el tiempo no nos da para ver todas las pruebas que uno quisiera que ustedes tomaran. En ese sentido, pues es importante como empezar desde ahora como introducir instrumentos de valoración en algunos cursos. En ese sentido, vamos a ir aprendiendo este proceso de asignación de puntuaciones. Entonces, ¿qué sería, qué sería que nosotros pusiéramos un cero en últimas es esos garabatos que ustedes dicen, profe, yo la verdad no sé qué es este dibujo en particular, no sé si es un rombo, si es el rectángulo, si es la línea, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Que una vez definido el criterio, no lo puntuemos negativamente dos veces. Ejemplo, supongamos, supongamos que está el rectángulo, pero ese rectángulo, yo dudo si es un rectángulo o es un rombo, ¿vale? Si yo lo pongo de que es un, que lo voy a calificar como rectángulo, listo, le voy a poner como rectángulo y ya no lo puedo puntuar nuevamente como rombo, diría entonces que el rombo estaría ausente, que no fue dibujado, ¿bien? Entonces, aquí tenemos la puntuación directa que habría en la copia, entonces cada unidad nos daría puntuación, entonces esta unidad lo máximo que puede tener son dos puntos, lo mínimo cero puntos y un total de 18 unidades. Listo. Acá podemos trazar el perfil que luego lo sacamos es a partir de mirar la edad del paciente, el tiempo de ejecución y le asignamos entonces un percentil. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en la fase de copia, ¿sí? Que en la fase de copia nosotros podamos tener un tiempo un tiempo de copia muy, muy largo. ¿Qué sería un tiempo largo? Digamos que podríamos decir que esto se puede realizar en tres minutos. Pasados ese tiempo, consideraríamos entonces más de cinco minutos como un tiempo largo. sin embargo, entonces, pues algunos elementos, tiempos de copia largos, normalmente nos hablan de un deterioro del desarrollo intelectual, de disfraxias, que sería una una praxia como función cognitiva, la praxia, praxia es un movimiento con un objetivo determinado. Entonces, caminar es una praxia, vestirme es una praxia, la praxia del vestir, escribir, hablar, etcétera, todos los movimientos que tienen un objetivo determinado, dame la bendición, es este conjunto de movimientos con ese objetivo determinado, esa secuencia es una praxia. si hay tiempos largos de ejecución, entonces nos empezaría a indicar que hay dificultades para organizar la secuencia motor, saber qué movimiento hago primero y qué segundo y así sucesivamente y sobre todo en la construcción gráfica, es decir, armar rompecabezas, cubos, semajanzas, diferencias, etcétera, va a ser muy complicado, percepción visual confusa, en los niños pequeños es muy normal la lentitud en el tiempo de ejecución, es prácticamente algo habitual, ¿por qué? por la falta de práctica, el medio cultural, la práctica y qué tanto se le da valor en la familia al dibujo son variables que van a incidir significativamente, es decir, si yo cuando hago un dibujo ese dibujo va a ir a parar en la nevera o lo van a enmarcar y van a decir qué hermoso este dibujo, si hay ese valor dentro de la familia se esperaría que hayan mejores desempeños versus personas a las cuales hacen un dibujo y eso termina de lo comer perro, lo botan, no hay ningún valor para ese dibujo, ¿vale? Entonces, va igual en el sentido del rendimiento académico de ustedes, si en sus familias les importa, tienen expectativas de su desempeño, eso va a incidir también en la forma en que ustedes vienen a clase, participan en ella y se involucran en ella. Cuando tenemos puntuaciones inferiores en la fase de copia, entonces aquí por ejemplo tenemos posibles situaciones, un proceso de copia con baja puntuación en relación a la edad, pero una copia precisa, ¿qué nos estaría, bueno, con un tiempo de copia largo, que es un sujeto meticuloso, de esos sujetos medio obsesivos compulsivos, que son así milimétricos, ¿vale? Cuidadoso, aplicado, tiempo de copia corto, un trazado fácil y firme, esas son las dos situaciones en las que nos podemos encontrar, un sujeto que comete muchos errores versus un sujeto que borra de manera recurrente para cumplir con las tareas. Tienen que hacerlo a pulso, tienen que hacerlo a pulso. Por eso, por eso, la madurez gráfica y madurez perceptiva y motora pues está más que nada vista como sobre esa forma, por eso no utilizamos ni siquiera hojas cuadriculadas, porque de pronto uno puede decir cuento, cuento tres cuadritos por organizar y sirve de guía, sirve de guía. Entonces, claro, no utilizamos eso, sí puede borrar, puede volver a hacer, etcétera, pero es importante entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, si la puntuación digamos es superior y hay una copia precisa y un tiempo dentro de los parámetros normales, pues diríamos que es una persona que analiza muy rápidamente, que es juicioso, una copia poco precisa indicaría olvidos, tiempos de ejecuciones cortos, puede indicarnos que la persona le importa, o sea, está haciendo la tarea por ayudarle a usted y ya, sí, pero no le importa mucho como el resultado, puede también indicarnos cierta torpeza gráfica, a pesar de que el resultado como tal esté bien, entonces, si hay omisiones dentro del detalle gráfico, omite alguna línea, etcétera, pero el conjunto está adecuado, podríamos tener esta indicación de una posible torpeza gráfica. En la fase de reproducción de memoria, podríamos tener una copia normal, pero una reproducción insuficiente, entonces tenemos la copia no cometió errores, pero en la memoria sí, entonces diríamos problemas en percepción, pero dificultades para organizar esa información visual y recordarla. Hay personas que les interesa mostrarles a ustedes que tienen problemas de memoria, es decir, yo una vez tuve un paciente que su papá lo traía porque quería averiguar si era un niño que decía mentiras o no, como que salía de clase y le preguntaban ¿tienes tareas? No, no tengo tareas y los compañeritos sí, dejaron tal tarea, tal otra. Entonces el papá lo único que quería saber era si tenía problemas de memoria o no y la hipótesis que manejaba el papá era que tenía problemas de memoria, entonces el niño lo que hacía cuando estaba en evaluación de memoria justamente decía ¿pero por qué me vas a evaluar memoria si mi papá no te dijo yo tengo problemas de memoria? ¿sí? Entonces se convierte en un asunto también de cómo nosotros ante ese tipo de personas que utilizan un diagnóstico como excusa para no tener responsabilidad al respecto podemos decirle bueno, pero vamos a saber realmente cómo se encuentra tu memoria, no me importa lo que tu papá te haya dicho o lo que hayan dicho sobre ti, vamos a ver cómo se encuentra tu memoria y cómo está funcionando. ¿no? Entonces el niño no tenía ningún problema de memoria o sea, era deliberadamente no quiero hacer tareas ¿ya? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Profe, usted no dijo que había que calificar esto, ¿cuándo? ¿no? Bueno, bueno, vamos a seguir porque los veo cansaditos, si se mejoran. Bueno, si bien esta no es una prueba clínica, o sea, no está diseñada para que ustedes digan esquizoide, psicótico, ¿no? no está pensada para eso, se ha encontrado, digamos, que cuando se repinta en las fases de memoria, se vuelve a, como que se repasa en la línea gráfica, pues, se ha asociado un poco con psicópatas que tienen deterioro cognitivo en algunas ocasiones, bien, pero digamos que no sería la prueba oro para diagnosticar psicopatía, tendríamos que utilizar, por ejemplo, una entrevista neuropsiquiátrica internacional, que es la prueba oro para poder diagnosticar, digamos, ese tipo de situación. El macro y micrografismo, macrografía significa una escritura con tendencia a hacerla grande en relación al modelo y micrografismo menor al modelo, más pequeña que el modelo. Esta es la figura B para niños entre los 4 y los 7 años. Pasa exactamente lo mismo, mismo procedimiento. Hay dos puntos cuando son claramente reconocibles, un punto cuando lo reconocemos con cierta dificultad, es decir, que hay algún error de precisión o de ubicación y un punto para los elementos secundarios fuera de lugar. Entonces, elementos primarios, ¿cuáles son? ¿Cuáles creen que son? El círculo, el triángulo, el rectángulo y el cuadrado. ¿Elementos secundarios cuáles son? ¿Sí? ¿Vale? Entonces nosotros calificamos elementos primarios y elementos secundarios. Mientras que en la figura compleja, la figura formada, los 18 elementos los calificamos por separado. Aquí vamos a decir elementos primarios cómo se encuentran, elementos secundarios cómo se encuentran. vale, aquí están los elementos primarios y secundarios, dos puntos, 14, la calidad de los elementos, máxima dos puntos, la proporcionalidad. Entonces, cuatro milímetros para que ustedes digan es preciso, es igual. La proporcionalidad. ¿Para la práctica de muchos ejércitos una de las personas de ellos ¿un tipo de actividad o una de las personas? Ah, es una muy buena pregunta. Dependiendo, o sea, si tú te vas a enfrentar o tú dices mi población objetivo es un niño, la idea es que tú lo hagas, la práctica con un niño previamente. Con uno con el que no te vas a, porque te puedes equivocar tranquilamente, si uno diría, me tiene paciencia, ¿no? No hay problema. Me puedo equivocar. Pero si tú ya vas a evaluar a una persona donde tú, porque el viernes tú no te vas a dar en juego, ¿no? Como, como ves, una buena evaluación, me sentí bien con ella, etcétera. Vas construyendo tu, tu, tu marca personal, ¿no? Entonces sí, elegir, digamos, con quién lo vamos a hacer y practicar, practicar. Pues vamos para familiarizarnos un poco con eso. Entonces, altura y anchura, cuatro milímetros deberían de, para nosotros decir, está proporcional. En figuras que tenemos desproporcionadas, por ejemplo, ¿qué sería una figura desproporcionada? Rectángulos que parecen cuadrados o que parecen otras figuras. El punto de referencia es el centro y a partir de ahí miramos si hay más o menos de cuatro milímetros. Entonces, calificamos el tamaño, calificamos la calidad. El círculo y el triángulo deberían de ser proporcionales. El círculo, el tembleo del cuadrado con un tamaño semejante. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos, digamos, del desempeño, de cómo círculos que podríamos, diferentes círculos que nos podríamos encontrar. Entonces, errores de precisión, por ejemplo, un error de precisión, ¿cierto? O sea, aquí es básicamente como señalarles un poco que existen ejecuciones con errores y ejecuciones que pueden estar, digamos, adecuadas. Podríamos tipificar con algún error de precisión o de ubicación. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el proceso de calificación de todo el instrumento, ¿qué es lo importante a considerar? Primero, que tengamos claramente identificado cuál es la copia y cuál es la fase de memoria, porque hay dibujos que si ustedes los toman, la fase de memoria y la fase de copia prácticamente son iguales. O sea, tiene una muy buena memoria y tiene un buen análisis perceptivo. Entonces, cuando se termina la fase, ustedes deben de registrar ahí, ponerle el nombre, fase de copia y luego fase de memoria. Bueno, aquí hay, hoy, entonces, hasta aquí, hasta este punto, pues ustedes dirán si nuestro ejercicio de análisis tuviéramos que terminarlo, pudiéramos pasar a un ejercicio práctico, ¿qué le diríamos a nuestro paciente? ¿Cómo lo, cómo lo, lo devolveríamos? Ah, ¿verdad? ¿Qué puntos, qué puntos tomaríamos en cuenta? Es decir, si yo fuera su paciente, ¿cuál sería como el paso a paso que seguirían? ¿Qué harían primero? ¿Ok? Entonces, haríamos la presentación de lo que nosotros vamos a realizar. entonces indicaríamos, por ejemplo, diríamos el nombre, el semestre en el que estamos y que vamos a hacer un proceso de evaluación del desarrollo perceptivo y motor, en últimas. O dependiendo de la persona con la que estemos hablando. pero en el fondo es, primer objetivo es tener el consentimiento de la persona que va a participar. Ok. Entonces, si el niño no sabe escribir, puede poner la huella. Ok. El niño puede poner su nombre, como si fuera su firma. Una vez, tú le has explicado pues en qué consiste y si el consiente participar. A eso se le denomina asentimiento informado. Entonces, es como una forma de comunicarle al niño que tiene autonomía en decir si quiere o no quiere participar y además lo han parado, digamos, como por su tutor. El formato que firma el niño es diferente al que firma el padre. Entonces, nosotros vamos a tener prácticamente tres formatos diferentes. uno es el consentimiento informado que es el que todos conocemos que sería para mayores de edad. Para los menores de edad utilizamos dos que sería el asentimiento informado que hace el niño o el menor de edad da su asentimiento y en el caso del tutor se le denomina consentimiento parental. Entonces, ese consentimiento parental es básicamente que ese padre autoriza que se realice digamos el proceso de valoración. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos hacer una micro investigación conjunta entre nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes poblaciones, un mismo instrumento y diferentes edades, diferentes estatus socioeconómicos, diferentes niveles educativos, ¿vale? Entonces, uno podría decir, vamos a caracterizar, vamos a identificar un poco cómo se encuentra el estado de maduración perceptiva y motora de los, entonces, supongamos que tenemos cinco niños de siete años. Bueno, con ese conjunto de siete niños podemos decir cómo se encuentran en esos cinco niños sus procesos de desarrollo. Entonces, por ende, yo les enviaría lo que son los tres formatos. Entonces, el primer paso es como familiarizarnos un poco con esos formatos y ustedes le puedan explicar a la persona lo que van a hacer. Entonces, principalmente, ¿qué le vamos a decir a la persona en resumidas cuentas? Primero, nosotros somos estudiantes de segundo semestre de psicología del curso Historia de la Psicología 2 y queremos invitarte a participar de un proceso de formación, de mi propia formación en psicología. En ese sentido, vamos a realizar una entrevista donde voy a, entonces, siempre decimos qué instrumento usamos y para qué lo usamos. la entrevista para dar cuenta de elementos importantes de la historia del desarrollo, ¿vale? y el test de la figura, perdón, el test de la figura compleja de Ray para dar cuenta del desarrollo perceptivo y motor de, bueno, si es contigo, contigo. Entonces, en este consentimiento informado, asumiendo entonces que es un mayor de edad, en este consentimiento informado, tus datos los vamos a mantener anónimos, solo los vamos a utilizar con los fines académicos de clase, solo los va a conocer el profesor y podrían también utilizarse con fines investigativos. No hay remuneración económica, puede retirarte cuando tú quieras, puede ser retirado también en el, por tu propia decisión, tú puedes decir, no, no me sirve esta ejecución, no fue buena, me equivoqué, etcétera, o no quiero continuar por las razones que sean. Entonces, es importante como decir en síntesis, este es el proceso que vamos a seguir, entrevista para desarrollo, aplicación de instrumento para desarrollo y aquí estarían tus derechos y mis deberes contigo. Entonces, va a estar como muy simplificado el asunto. Dar consentimiento informado, y una vez hecho eso, entonces, cogemos el formato que les enviaría de entrevista y lo pasaríamos. Llegaríamos entonces el formato de entrevista y luego de eso, entonces diríamos, bueno, vamos a sentarnos a hacer la aplicación de, dependiendo de la edad, forma A o forma B. Dos hojas en blanco, lápices o lápiz y con esos insumos nos vamos a ver acá en clase después de Semana Santa. O sea, en resumidas cuentas, la idea es que nos vamos para Semana Santa con la intención de que ustedes puedan haber aplicado, haber recogido esos datos, para que con esos datos nos podamos ver después de Semana Santa y empezar con el proceso de como de calificación por decirlo así, puntos. La idea es que tú traigas la calificación ya digamos realizada ¿para qué? Para que cuando estamos acá ya digamos el proceso sea mucho más ágil. Entonces tú puedes decir profe a mí me da esta puntuación y puedo mostrar puedo compartir pantalla los que están virtuales puedo compartir pantalla o tú te conectas desde tu celular y compartes pantalla si estás aquí para que los compañeros puedan ver o me lo envías y yo lo comparto lo que sea para que todos podamos decir bueno tenemos estos dos dibujos vamos a mirar entonces ¿cómo lo calificaste? ¿qué puntuación le diste? hay una puntuación de dos de uno de cero ¿bien? sí digamos que no esperamos no esperamos que eso ya esté o sea se supondría que existan errores por lo tanto la verdad es que ¿por qué colocamos esa tarea? para que aprendamos o sea es válido equivocarnos es válido tener la inquietud de no sé si estuvo bien haberle asignado dos uno o cero la verdad es que tú registres el formato porque es importante hay hay formatos que son de autorreporte es decir formatos que yo puedo pasarle al paciente y al paciente el mismo de diligencia a esos formatos se le denominan formatos de autorreporte entonces cuando yo por ejemplo digo mi paciente no tiene problemas cognitivos porque en el formato de autorreporte decía tengo problemas cognitivos y él dijo que no esa es por la propia percepción del paciente nosotros vamos a intentar hacerlo de manera entrevista para irnos familiarizando un poco con este asunto de los tiempos de las preguntas de yo ir pudiendo familiarizarme un poco con mi lugar bien entonces en síntesis para en 15 días luego de semana santa la idea es que todos tengamos aplicado formatos éticos entonces yo les dije empezamos en 5 ¿no? entonces la próxima sesión lo que haríamos es revisar formatos éticos de todos debidamente diligenciados ¿sí? ahora podemos seguir al siguiente momento todos tienen sus formatos diligenciados seguimos en 5 luego vamos a mostrar los dibujos todos tienen los dibujos bien seguimos en 5 y así ¿sí? entonces vamos haciendo casi que lista de chequeo ¿sí? por cada uno o sea muéstrame el consentimiento informado o sea tu paciente ah mi paciente tiene 5 años listo muéstrame el consentimiento muéstrame el consentimiento parental listo sigue sencillo muéstrame los dibujos muy bien muéstrame la calificación muy bien y a partir de ahí empezamos entonces con el proceso de depurar esos resultados porque la intención es que nosotros devolvamos el informe o sea entreguemos y veamos un poco un formato de informe que podamos devolver al paciente si digamos que tú al niño tú le explicas lo que como lo que vas a hacer como lo habíamos hablado en la sesión anterior un poco pero eh bueno en compañía del padre digamos el padre puede estar presente tú le explicas al niño aquí en este en este papel entonces firmas tú aquí pondrías pues no que no sé firmar o no suscribir bueno puedes hacer un dibujo puedes poner tu huella lo que tú quieras o sea el asunto es una un símbolo que me indique que yo hice mi mi asentimiento y el padre firmaría el consentimiento parental pues con esos elementos nos veríamos la siguiente clase para revisar básicamente como nos encontramos todos en términos de producto ¿vale? los informes la idea es que más o menos el 27 de abril creo que es la fecha última para subir notas eso significa que nos quedan como unas tres clases más o menos antes de o sea viene Semana Santa y luego como unas tres clases máximo la idea es que las dos clases la primera clase después de Semana Santa sea para revisar productos y empezar a depurar entre todos y luego la siguiente clase sea para ya ponernos en el informe ¿qué haríamos en el informe? ¿cómo registrábamos el informe? y volveríamos a hacer el mismo proceso mostrar los informes corregir informes y sobre eso saldría el segundo corte para que el último corte nos dediquemos a lo que son los enfoques psicológicos psicoanálisis y demás ¿sí? bueno eso en esencia no sé si tienen preguntas los que están allá virtual y acá presencial no hay preguntas profe todo eso tú no lo vas a mandar ¿cierto? porque está re largo todo eso se los envío todo eso se los envío ok sí pues para facilitar digamos el proceso vamos a hacerlo digital es más por lo que digamos que si lo traes en hoja en físico digamos que para poderlo compartir tocaría como que poner la cámara y se puede un poco más difícil vamos a hacerlo y lo puedes tener en físico pero lo escaneas para la clase exacto ¿listo? también podemos también podemos hacerlo como como presentación de caso o sea que ustedes también se familiaricen un poco con estudio de caso mi paciente no dan el nombre la edad lo que encontraron y porque dicen que encontraron que hay una inmadurez o que está normal que es un problema de memoria que no es perceptivo ese tipo de aspectos bueno entonces yo les envío eso nos vemos entonces a las 2 de la tarde muchas gracias profe hasta luego sí sí Sara tenías la mano levantada ¿tienes pregunta todavía o ya me la hiciste? no profe ya te la hice gracias que estén bien chao gracias 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 Gracias.